¿Recuerdas esos bellos momentos de la infancia cuando todo era fácil y tranquilo? Las fiestas de la adolescencia, los momentos en familia, incluso tu aburrido trabajo pareciera no ser tan malo después de todo. Pero no estás ahí. ¿Se escucha bien? Día 7, atrapado los cañones de Utah. Les habla Jacob. Explorando el terreno piso una piedra que estaba suelta y caí una grieta de 300 metros hacia el fondo. La piedra esterrizó sobre mi mano y no veo forma de moverla. No hice a nadie conocido que venía aquí, por lo que dependo de desconocidos. No me queda tu opción más que sobrevivir con los pocos recursos que traje y esperar que llegue un equipo de rescate. Espero no tener que recurrir a otros medios más extremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!